Completa tus datos y listo. Defendamos nuestro modelo de inclusión por la conquista de más derechos para las venezolanas y los venezolanos. ¡Juntos! ¡Todo es posible! Dime, ¿qué alimentas en ti? La curiosidad alimenta la imaginación. Si te arriesgas, alimentas tu experiencia. Si crees que eres mejor que los demás, solo alimentas el ego. Pero si amas, te alimentas tanto que hasta se te quita el hambre. Alimenta todos los días una mejor versión de ti que nosotros pondremos en tu mesa. La mejor versión de nosotros. Alimentos Mari tiene más para dar. Seguimos con... Sábado en la noche. Este es Sábado en la Noche. Recuerden la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Sábado con Bea ya está en el estudio. La primera mujer invitada el día de hoy a propósito de la Semana Internacional de la Mujer. Ella es una actriz, tiene 20 años de trayectoria. Un poco más, la verdad, de 20 años. Nosotros la hemos visto novela tras telenovela. Además, en las tablas. Es una dura, como dirían, en mi pueblo. Y viene precisamente a promocionar una pieza teatral que lleva por título Idiota. Una comedia que coquetea con el suspenso. Pero eso y mucho más nos lo va a contar Sonia Villamizar. Bienvenida, bienvenida, Sonia. Hola, ¿cómo están ustedes? Yo feliz de estar aquí. De verdad, y además celebrando el Día de la Mujer. Qué mejor momento para hacerlo con ustedes dos aquí en Sábado en la Noche, hablando además de trabajo que me encanta. Sonia, estábamos hablando precisamente de Idiota que además siento unas ganas de irla a ver porque leí ese brief de qué se trata y se ve que no es una comedia que te sirve directamente o no es un plato servido, sino que te pone a pensar, y eso es lo bueno del teatro, en muchas oportunidades. Sí. Estás con Basilio Álvarez. Estoy con Basilio Álvarez, que es un maestro. Vamos a decirlo así. A veces ese nombre queda como que, maestro, ¿de dónde me estás ubicando? Yo no soy ningún maestro, dice la gente, porque ella piensa que lo estás poniendo viejito o qué sé yo. Pero quiero decir que es un hombre que le ha dedicado su vida a las tablas. Es un hombre de teatro, tiene fundador del grupo Esquena. Es un hombre serio. A la hora de trabajar además es un gran actor, director. O sea, de verdad que no es porque esté trabajando con Basilio, pero siempre lo he, digamos, admirado y respetado, pues esa capacidad de trabajo y esa seriedad con que asume cada compromiso como debe ser. Estamos haciendo Idiota, que la dirige también alguien más del grupo Esquena, que es Daniel Dagneri, que se acaba de ganar el premio de Marco Antonio Itegui del Teatro. Así que lo felicito, Daniel, aquí públicamente. Y, bueno, feliz porque es una comedia española, es de un catalán, de Jordi Casanovas. Es una comedia que, si es verdad, tú apenas la comienzas a ver, lo que haces es morirte de la risa, porque además Basilio hace unas cosas que no puedes evitar. Yo quisiera reírme tanto como se ríe la gente, pero yo no puedo, porque mi personaje es una mujer implacable, fría, que no puede dejarse permear por este hombre. Entonces, pero luego que va pasando el tiempo, la gente pasa por un montón de emociones, la gente se sorprende, la gente entra también como en un poco de suspenso, la gente se pone un poco a jugar en las cosas que le tocan a él y hay como intriga también en el público. Entonces, todo esto por lo que pasa a la gente, al final, pues sí, te ríes y tú dices ¿de qué me estoy riendo yo? Generalmente son, y lo decía Melisa, las obras que selecciona el Grupo Teatral Esquena son pensadas para que el público reflexione y se haga muchas preguntas. ¿Cuál es el feedback que tú has recibido de quienes han tenido la oportunidad de ver Idiota y qué te atrapó a ti de este papel? Bueno, mira, yo estaba como muy reacia a hacer cualquier cosa, porque estaba como en una etapa, sobre todo el año pasado, como muy capacaída, ¿no? Estaba haciendo mi telenovela para verte mejor y yo dije, no, yo voy a hacer para verte mejor y ya, yo me quedé sin mi equipo de trabajo, con el que siempre he hecho mis producciones teatrales durante nueve años. Entonces dije, ¿sabes qué? Este año déjame como vivir mi duelo, ¿no? Y no me animaba. Me llama Basilio a final del 2017 y me dice, mira, estoy pensando en ti para hacer una obra, ¿quisieras? Yo le dije, bueno, mándame el texto. Me dice, se llama Idiota. Cuando me dio el nombre, ya me llamó la atención. Dije, si Basilio la va a hacer, debe ser algo bueno. Entonces me dije a mí misma, mira, Sonia, si la vas a leer, la haces y punto, si te gusta. Tú sabes que eso va a pasar, ¿la vas a leer, sí o no? La enfrenté, cuando me enfrenté con el texto me encantó porque es una comedia con contenido, es una comedia que nos toca a nosotros el tema, digamos, que allí se trata, uno de los temas, porque tiene como muchas aristas, uno de los temas nos toca mucho a nosotros lo que pasamos en Venezuela. Y por otro lado, a esa gente que como que lleva la vida así al azar y que no se pone, digamos, en serio con lo que está viviendo y asume realmente las consecuencias de las cosas o de sus actos, pues, ¿no? Entonces me encantó, me encantó porque siempre que hago humor, me gusta el humor, pero que el humor te deje algo porque es la mejor manera de dar un mensaje a través del humor, entonces a mí me atrapa. Y sabiendo que tenía el trasnocho, que era donde iba a estrenar, sabiendo que era con Basilio, entonces, bueno, más rápido dije sí. Y la gente le encanta, la gente sale fascinada, la gente habla muchísimo de la obra, la gente sale haciéndose mil preguntas. No, pero me llamó mucho la atención que decías que uno se sentía de alguna manera identificado y ahí todo comienza porque un hombre hace cualquier cosa por dinero. Correcto. En una sociedad en la que vivimos actualmente, donde todos estamos tan necesitados, muchos son capaces de vender su alma al diablo, como dicen por ahí, al demonio. Exacto. En ese punto, o sea, justamente en ese punto, ¿te centras para decir que la obra nos puede tocar de cerca? Nos puede tocar de cerca, sí. En ese punto la obra nos puede tocar de cerca, porque fíjate, esto es un grupo de, para contarle más un poco al público para que entienda de qué va la obra, es un, digamos, un laboratorio, por decirlo de alguna manera, una empresa que es como un laboratorio donde trabajan un grupo de científicos donde en la obra soy yo la que los representa, yo soy la psicólogo y este hombre es seleccionado a través de un anuncio de un periódico para hacer unas pruebas. Él queda seleccionado y le ofrecen cierta cantidad de dinero para ellos determinar unas cosas que ellos quieren determinar. Este hombre acepta porque está en una situación muy desequilibrada de su vida y acepta por X dinero no sabe ni qué va a hacer ni de dónde se va a meter pero le van a pagar una suma muy importante de euros además y él acepta. Entonces, cuando él llega allí y se da cuenta de lo que se va enfrentando, pues claro, tú dices, wow, o sea, pones en riesgo hasta a tu propia familia, te pones en riesgo a ti mismo, a tu vida por una cantidad de dinero. Entonces, tú dices, ¿qué serías tú capaz de hacer por dinero? Porque de repente hay mucha gente que en estos momentos con tal de que le den no sé qué, entonces, bueno, sí, está bien. Con tal de que reciba, bueno, sí, está bien. Y es verdad que la necesidad y todo lo demás, pero tú también tienes que ver hasta dónde puedes llegar o qué tanto puedes permitir. Hasta dónde llega tu moral, tu dignidad, tu ética. Sonia, como mujer de las tablas te pregunto, ¿cómo ves la movida teatral en nuestro país? ¿Es una vía de escape para el venezolano? Sí, es una vía de escape, por supuesto, sigue siendo el teatro una vía de escape, el teatro es un gran comunicador, el teatro siempre te deja un mensaje, ¿no?, acerca de lo que nos pasa como personas, como entes que viven en una ciudad, en un país. Sí, aunque fíjate que yo siento que a pesar de que hay muchas cosas, siento que también han mermado, porque por los horarios, los horarios ya bajan, nosotros tenemos funciones los sábados y los domingos a las 5, que antes eran los sábados a las 8, la última función de un sábado es a las 7 de la noche, digamos que la noche en Caracas ha muerto, porque ya todo el mundo regresa temprano a su casa, entonces, de ese sentido, pues sí hemos perdido horarios, porque el horario a las 10 de la noche se perdió, ya no hay, hay lugares que ya no están tampoco, pero sin embargo se sigue haciendo, porque cuando tú perteneces como a este medio, cuando tú perteneces, cuando tú eres artista, o cuando tú perteneces al mundo del espectáculo, es tu necesidad de hacer, de comunicar, de llevar un mensaje, de mostrar lo que tienes que hacer, tú lo haces, y te vas a montar y va a haber siempre un lugar donde tú lo vas a hacer, ya sea, así sea un espacio en una plaza, pero tú vas a hacer teatro siempre. En dos oportunidades te escuché, ¿no? Bueno, ahora, y también lo leí en una entrevista, que decías, y voy a citar textualmente, me sentía capa caída y no tenía ánimos para producir ninguna obra de teatro, ¿no? Yo me imagino que muchos venezolanos en este momento están sintiendo lo mismo, me siento capa caída en mi ámbito laboral, veo que trabajo y a lo mejor no gano lo suficiente para mantener a mi familia, ¿qué palabras de ánimo les puedes dar a todas esas personas que en este momento se están viendo? Porque tú te sobrepasaste, o sea, te sobrepusiste a esa situación, seguiste adelante y produjiste otra obra, estás participando en otra obra, ¿qué mensaje le puedes dar a esos venezolanos que nos están viendo para que se sobrepongan a eso que están sintiendo? Sí, esta obra, bueno, esta obra no la produzco yo, esta obra es del grupo Esquena, pero estoy como actriz acá en esta obra, sí quiero seguir produciendo, por supuesto, y quizá el año pasado me acompañaba otra parte de mí que era, que me nutría como actriz, que era haciendo la telenovela para verte mejor, pero yo le digo a la gente que es normal, que es normal que estos sentimientos vengan a nosotros, que es normal porque vivimos una situación que para nadie es secreto, una situación que en estos momentos Venezuela atraviesa que es muy difícil para sacar la plata y comprarte los artículos de primera necesidad, pero qué bueno que tenemos que hacer, mira, que tenemos que buscar dentro de nuestra gente, en nuestro entorno, ese huequito que nos alegra la vida, ese espacio que nos hace felices, que nos hace contentos, que nos hace reencontrarnos con nosotros mismos, respirar y seguir adelante y ver, ingeniárnosla, nosotros somos muy ingeniosos, ver de qué manera nosotros podemos de repente producir un poquito más por otro lado, ver cómo podemos hacer, porque así somos, o sea, yo hago teatro, pero entonces de repente te llaman también para hacer que mira, tienes que animar aquí, entonces a todos nos pasa y tú vas como sumando. Sonia, es casi momento de finalizar, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte, muchos actores deciden probar suerte en otros países, ¿por qué tú sigues apostando por Venezuela? Sigo aquí, no digo que a mí no se me ha cruzado la idea de, mira, me voy, se me ha cruzado la idea como creo que a muchos, pero yo sigo aquí, gracias a Dios tengo trabajo, sigo trabajando, sigo haciendo, sigo creando y estamos acá, yo respeto el que toma la decisión de irse, porque no es fácil irse, no es fácil ser emigrata de otro país, tampoco es fácil quedarse, así que yo creo que lo que tengamos que hacerse allá afuera o adentro, vamos a tratar de hacerlo bien y de manera positiva y a gusto con lo que estamos haciendo, porque si vamos a estar lamentándonos todo el día, de verdad que no vamos a ir para ninguna parte y el país cada día va a ir peor y yo no creo que son solo palabras, las acciones cuentan. Quiero, ya vamos a finalizar, pero no quiero que te vayas sin dos preguntitas que me las respondas muy puntualmente, una, si ya Benevisión no va a producir más telenovelas, si tienes información sobre ello, porque tengo entendido que has participado en varias de las últimas que ha realizado el canal y la otra, estabas participando en una película dedicada a la biografía de Monica Speer, quería saber si tienes conocimiento sobre el estatus de esa película, porque tenemos entendido que está parada. Sí, lamentablemente son dos cosas para... Ay, Dios mío, eso no es raro. Bueno, Bueno, estaba en la noche. Estaba en la noche. Estaba en la noche, o sea que por un lado... Son ya paradas, pero no para bien. Exacto, porque hay otros tipos que son para bien. Vamos a entrar en detalles. Venevisión, cuando hicimos Para Verte Mejor, para responderte rapidito, nos dijo que esa era la última novela o telenovela que se iba a producir en el canal. Entonces nosotros hicimos una novela sabiendo que estábamos haciendo como una despedida de la telenovela en Venevisión. Ojalá un día se reactive, pero por ahora no va a ser otra producción. En cuanto a la película, yo tuve un solo llamado en la película de Monica Speer. Hubo un inconveniente, de hecho el director sacó un comunicado, públicamente, yo...